La calle está aquí Que arde, al caer la noche Se arma el desmadre Corre pa' tu casa que se hace tarde Pues esta es la vida de la calle Muertes a diario Son los comentarios De los noticieros La calle es peligrosa Sombra desastrosa Es como un campo de guerra Ten cuidado con la muerte que le toca a cualquiera Es el modo de vivir y ahí está Cada quien viviendo la vida a su manera Es el modo de vivir y ahí está Es el modo de vivir y ahí está Cada quien viviendo la vida a su manera Es el modo de vivir y ahí está Esta es la manera de vivir Gastalad La ley sin manía de noche De día Fuck up, bitch Smoke, hashish, yeah Todo es difícil Sobrevive el más fuerte Por una pendejada Pueden desaparecer Mote y cocaína Es como pan caliente Te causa alegría Que una madre se la mete Sonatos de salvajismo Donde falleció su hijo Rezando por su alma En el pecho un crucifijo La vida es cruda También es ruda No es como en las novelas No siempre hay final feliz La policía no roba Siempre quieren su mordida Váyanse a la verga Los pandilleros repudiamos La vida es difícil Pa' que la complique más No para el odio en las calles El diablo anda suelto en un momento Vida callejera La cultura callejera Cada quien viviendo la vida a su manera Es el modo de vivir y a instalar Cada quien viviendo la vida a su manera Es el modo de vivir y a instalar Vida callejera Es el modo de vivir y a instalar Cada quien viviendo la vida a su manera Es el modo de vivir y a instalar Vida callejera La calle está aquí Que mamá no muere Ese lema Pues la calle está que arde Al caer la noche Se arma el desmadre Corre pa' tu casa Que se hace tarde Pues esta es la vida de la calle Muertes a diario Son los comentarios De los noticieros La calle es peligrosa Sola desastrosa Es como un campo de guerra Ten cuidado con la muerte Que le toca a cualquiera Que le toca a quien no muere Ile Yo